La ciudad de los caracoles La ciudad de los caracoles Encontrando un refugio seguro entre los cañizares Canole es muy conocida por la tradicional fiesta del caracol Esta es la más importante fiesta en Italia dedicada a los caracoles Y la tradición gastronómica mediterránea Así que a los canoleses se les llama kutsari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!